Sobre el SERLA, no se ha recibido aquí ningún requerimiento por parte del Gobierno en torno a este asunto. Si se recibe, pues le informaremos. La posición nuestra respecto de este asunto es que la Junta de Castilla y León garantiza la mediación en las relaciones laborales y garantiza, por tanto, el funcionamiento de las mediaciones familiares. Bien a través del SERLA, con el carácter externo que éste tiene, o bien a través de los propios empleados públicos, funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León. Y iremos viendo en el ámbito de los acuerdos del diálogo social si se puede establecer una fórmula de financiación por parte del SERLA y, en todo caso, queda garantizado, eso sí, todas las medidas de mediación y arbitraje en relación con estos conflictos, como les digo, bien a través del SERLA o bien a través del ámbito interno por parte de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León.